Buenos días. Con este acto iniciamos una jornada que la Academia de Cine y el Instituto Cervantes dedican en homenaje a uno de nuestros grandes creadores, Luis García Berlanga. Hace 13 años el Instituto Cervantes lo homenajeó. Saben que esta caja de las letras representa para nosotros la apuesta profunda por la cultura, porque creemos que la cultura es la verdadera riqueza de una sociedad, la cultura como valor esencial, y entre los músicos, los escritores, los pintores, los actores, los directores, los bailarines, entre todos los representantes de nuestra cultura, Berlanga tiene una significación muy especial. En el acuerdo delegado, él dejó dicho que se abriese en junio de 2021, con motivo de su 100 cumpleaños, se abriese el legado y eso es lo que hoy vamos a hacer en compañía de la familia. Para nosotros es un acto importante que recuerda el papel fundamental que ha tenido Berlanga en nuestros 30 años de trabajo en difusión de la cultura y el compromiso que tenemos de seguir siendo una referencia clave en nuestra programación, en nuestra red de centros en el mundo. Les doy las gracias por estar aquí, le agradezco mucho a la familia, a su compañía y le cedo la palabra a Mariano Barroso, presidente de la Academia de Cine. Luis, la verdad es que de la mano del Instituto Cervantes estamos haciendo muchas cosas gracias a la generosidad de su director y de su fantástico equipo. Ver el nombre de Berlanga en una de estas cajas al lado de Antonio Muñoz Molina, de toda esta gente, de Bernardo Achaga, de Sánchez Ferlosio, nos hace sentirnos muy bien tratados o tratados de la manera que entendemos que es justa, que se corresponde con el lugar que ocupa o debe ocupar el cine. La generosidad, ya digo, del Instituto Cervantes y un acto como este, por lo que tiene de simbólico y la importancia de lo simbólico en el cine y en la cultura, nos hace sentirnos muy orgullosos, la verdad, de pertenecer al mundo del cine y que el cine esté integrado dentro de todo este mundo de la cultura. Gracias a actos como este y a símbolos como este que vamos a llevar a cabo hoy. Creo que el reconocimiento al papel de los cineastas, de grandes cineastas como Luis García Berlanga, se hace justo. Ayer decíamos en la inauguración de la exposición que el recorrido por la exposición es una especie de plano secuencia a lo largo de las últimas décadas de nuestro país y me parece que hay muy pocas cosas que puedan, muy pocos medios que puedan explicar mejor cuál ha sido el proceso de nuestro país en las últimas décadas, que pocas enciclopedias lo pueden recorrer mejor que la obra de Berlanga. Hoy culminamos aquí con este acto y lo que encontremos en esta caja pasará a formar parte de la exposición. Muchas gracias de nuevo a Luis García Montero y gracias a todos ustedes por estar. Hola, muy buenas. Bueno, por supuesto lo primero es expresar mi gratitud de nuevo al Instituto Cervantes y también a nuestra familia por confiar en nosotros. Hace 13 años hablaba mi padre unas palabras que sin duda serán más acertadas de las que puedo decir yo aquí y éramos nosotros unos niños. Pero me acuerdo que él decía o terminaba diciendo que estos gestos al final eran una gran oportunidad para nosotros, para los jóvenes, de ver quién es nuestra familia y los hombres que han escrito antes que nosotros. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo enorme y que permanecerá, por lo menos en nuestros corazones, yo creo, durante siglos. Mucha gente conoce a mi abuelo por la parte popular, por la parte chicharachera, tramposa de sus películas o, bueno, también extrovertida del mismo que tenía. Yo tuve la suerte de conocer también su parte más íntima, de los momentos personales y únicos que vivía con nosotros, con sus nietos y con sus hijos. Y también de los cientos de secretos que la mayoría de la gente no conoce, yo tuve la suerte de descubrir en su estudio, en un estudio caótico en el que siempre se descubría una cosa nueva cada vez que entrabas, de miles de noticias que le inspiraban, de miles de dibujos, de poemas que nunca nadie leyó ni que vio y que de verdad marcaban que era un verdadero genio porque creaba sin pretensión y tenía un duende que no podía callar ni la vergüenza ni la comodidad. Y bueno, también, marcar, finalizar diciendo que siempre ha dicho la gente que tenía parte de Cervantes en sus personajes pero también en su secretismo, como digo aquí. Y ahora veremos un poquito de lo que nos tenía guardado. Gracias. 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 También aquí hay un ejemplar de Le Bougot, que es el verdugo en francés. Diálogos bilingües. Me imagino que serían sus libros favoritos. Aquí se debe identificar mucho con este retrato que hizo Romer Rufo. Contra el poder y la gloria. Pues a mí me parece que hizo un legado lleno de significación. Un libro donde se estudia el mundo de Berlanga, su pasado, sus apuestas. Un libro en el que se da testimonio de su fama internacional, su extensión internacional. Y como compromiso con el futuro, el guión inédito que iba a grabarse y que por la muerte de Luis Escobar se retrasó. Y después, bueno, ha quedado inédito. Vamos a llevar ahora el ejemplar del guión inédito a la exposición que la Academia de Cine ha organizado en la Academia de Bellas Artes. Para que pase a formar parte de la exposición y los dos libros los pasaremos a mantenerlos durante un tiempo en el legado García Berlanga. Y después pasarán a formar parte de la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes. Gracias. 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 ¡Muchísima gracias! Muchas gracias.